Nos encontramos en estos momentos en el antiguo muelle de la provincia de Pisco, donde en horas de la noche las crecientes olas habrían golpeado nuevamente y esto es lo que habría ocasionado, habrían remolcado las estructuras, antiguas estructuras de fierro como de madera a orillas de playa. Vemos en estos momentos parte de lo que viene a ser el muelle, que si bien anteriormente a Años Sacrados ha estado colapsado ya en un 60%, hoy ha avanzado casi un 80% debido a las crecientes olas que se vienen dando en el transcurso de la noche inmacrugada. Vemos que no hay afluencia en el antiguo muelle porque de acuerdo a disposiciones de defensa civil no puede haber personas ya desde mucho tiempo con respecto a ese antiguo muelle porque puede colapsar durante el transcurso de los días. Eso es debido por su antigüedad. Tenemos el conocimiento que tiene más de 100 años de historia. El antiguo muelle fue el primer antiguo muelle en la provincia de Pisco. Vamos a tratar nosotros de conversar con personas de defensa civil de la municipalidad de Pisco que acaban de llegar en estos momentos. Vemos maderas en las orillas de playa que se encuentran en estos momentos productos que en las olas lo habrían remolcado gran cantidad de antiguas maderas como estructura de metal que colapsaron el día de la madrugada de hoy. Nos enocamos con personal de defensa civil por parte de la municipalidad provincial de Pisco. Caballero, muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Las condiciones en estos momentos del antiguo muelle fiscal, ¿a cuánto habría avanzado el colapso? Aproximadamente más de 50 metros porque ya habían unos tramos que ya se habían perdido. Y lo único que nos queda es comenzar a retirarlo con la finalidad de limpiar toda la playa y darle facilidad a los peranianos. Mire, la verdad de las cosas es que ya esta es la tercera vez en lo que va del año pasado a ahorita que está colapsando. Ya nosotros como defensa civil hemos hecho reiterados informes, hemos buscado que cerrar con algunos bloques de cemento, pero la población no te entiende. Igual entran, no entran por el lugar donde estaban, sino se buscan otros lugares donde ingresar, pero así es la población. Ahora, otro detalle es de que tenemos entendido que para resarcir eso ha intervenido el Ministerio de Cultura anteriormente articulado con la municipalidad. Sí, sí, y hay estudios, hay estudios, y como usted ve, el problema está de que sigue avanzando el deterioro de este muelle. ¿De cuántos años de antigüedad? Más de 100 años aproximadamente, más de 100 años. Perfecto. Quedan claras las recomendaciones entonces para las personas quienes vienen a hacer deportes o bañistas no concurrir, insiste nuevamente el personal de defensa civil, porque es incertidumbre. Aún continúan, vemos a esta hora, las constantes olas aquí en orilla de playa. Para ser más exactos, en el sector de Pisco Playa, al lado del antiguo muelle fiscal. Gracias. 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 Gracias.